Ha llegado el momento que vosotros estabais esperando y es entrar en el túnel. Yo me estoy muriendo de miedo, ¿eh? Tengo un montón de miedo. ¿Se puede ver algo allí? ¿Qué? ¿Qué es eso? No es... no es sí. ¿Estás... Huele fatal. ¿Quién eres? Huele fatal. Toma. Es el zombi de la bolsa. El zombi que tenían, el que se escapó. Ahí lo tenéis. ¿Cómo te has escapado de la old house? No. ¿Qué es eso? La cabeza de Penny. ¿Qué dices? ¿Cómo has hecho eso? No te muevas que te disparo. Que estamos con madre. Tenemos armas. Para. Para. Vamos, vamos. Vamos. Vamos a ver esto. Aquí no se nos pierde nada. Vámonos, vámonos. El primero ha sido elito. Tomad los payasos después. Y siguientes vosotros. Estamos en casa de la familia ninja que nos han llamado, que nos tienen que contar algo muy urgente. Nosotros también tenemos que decirnos lo que nos ha pasado en la cueva con el zombi. No se lo va a flipar. Cuando se enteren de que han acabado con Pennywise, yo no sé cómo van a reaccionar. Por fin has llegado, macho. Tenemos algo que contaros. Es que vas a flipar toda. La verdad que lo que tenemos que contar... Mira lo que hay en la mesa. No. ¿Qué es eso? ¿Qué hace que las tres cabezas de los tres zombis? No me lo puedo creer. Tomad, no te lo vas a creer. La historia que te voy a contar, tío. Estos tres que están aquí no existieron nunca. Pues me viene perfecto porque realmente tenía que contaros algo sobre este zombi que es el que nos apareció en la cueva. El zombi inteligente resulta que cuando fuimos Paula y yo, nos apareció con la cabeza de Penny. Acabó con Penny. Resulta que el zombi que mató a Pennywise en realidad no era un zombi, sino que era el payaso colgado. Igual que los otros zombis. No eran zombis. Eran los payasos de la Link House. No sé por qué querían acabar con nosotros y les hemos dado hasta nuestra casa. Pero esos payasos no eran súper débiles. En realidad no son tan débiles como pensábamos. La payasa carada tiene súper velocidad. El payaso colgado, súper inteligencia. Y el otro payaso tiene súper fuerza. Así que si queremos pelear contra ellos, tendremos que tener mucho cuidado. Vale, entonces tengo una idea, familia. Vamos ahí, todos juntos. A por ellos. No, 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 no. Nosotros no vamos a ir así a lo loco sin un plan. Y además, ahora estamos reventados. Que peleamos hace muy poco. Vale, no te preocupes. Hoy se va a acabar todo. Vamos a ir Paula y yo con las dos armas y vamos a enseñar a esos payasos su merecido. Primero por coger la casa. Segundo por pegarla a mi familia. Y tercero porque hay que acabar con esto. ¡Ya! Toma, Pauliña. Y no hay otra cosa que yo pueda utilizar que no sea las armas. Tienes que utilizar esto. Porque creo que podemos acabar con ellos mucho más rápido y mucho más fácil. Tener mucho cuidado y recordad que esos tres payasos tienen superpoderes. Son muy peligrosos. Podrían hasta con nosotros juntos. Venga, nos vemos. Mucha suerte. Y que no acabéis muy reventados, ¿eh? No os preocupéis, familia. Poderes le vamos a dar nosotros. El poder del puñetazo. El de las balas. ¿Y qué otro poder podemos darle? No sabéis. No sabéis. No sabéis. No sabéis. Pero vamos a poner ellos. Con lo que tengamos y con lo que podamos. Vamos allá. Vale, estamos muy cerquita ya de la Link House. No os voy a negar que algo de respeto sí que le tengo. Porque la familia me ha dicho que tenían superpoderes. Y esos payasos no tenían superpoderes. Me da mucho miedo a saber quién nos vamos a encontrar allí, ¿eh? Chicos. Acabamos de llegar a la Link House. Está abierta. ¿Cómo puede estar abierta la casa? Cuidado. Cuidado. Hay que tener mucho cuidado. No sé cuáles o hasta qué punto pueden llegar con sus poderes. Así que no. No entiendo nada. Ahora sí que me salgo un poco de miedo. Mira este. Ay, está haciendo cosas muy buenas. ¿A por cuál vamos primero? Vente, 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 vente. Su estrategia va a ser menos inteligente que la mía. Se está acercando, se está acercando, se está acercando. Creo que había que haberle hecho caso a la Family Link. Son demasiado fuertes. Es que aparte no tenemos ningún plan. No sabemos por quién ir. Solo sabemos que uno es súper listo, otro tiene mucha fuerza, la otra es muy rápida. Lo que ellos no cuentan es que tengo dos armas y eso es la mejor. Mira, se está poniendo la rápida. Tobal. No, sí que es rápida. Tobal, Tobal, Tobal. Apunta, apunta, apunta. ¿Dónde está? Oh. ¡No! ¡Dispara! ¡Vámonos, dale! ¡Vámonos, dale! ¡Apunta, mira! ¡Que no es donde va, Tobal! ¡Está acercando! ¡Dale! El cargador, no tenemos balas. ¿Cómo nos ha podido quitar esto? No está allí, no vale, estamos contra ellos, no vale. Tenía razón. ¿Ahora qué? Estamos, no sé dónde está. ¿Qué hace aquí? ¿Buscabais esto, tontos? Hemos venido a pelear, niña. Ahora no podemos escapar. ¿Sin armas? ¿Tú estás fatal? A puñetazos. ¿Qué casi pudieron comer? A puñetazos. Hay que, hay que hacerlo ya, hay que echarlos de aquí. Esto no lo vais a necesitar. Vamos a pelear. Yo voy a ir a por la payasa. ¡Tú eres mío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que sí que cogiste fuerza, eh! ¡Tú eres mío! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡No! ¡No! ¡Vale! Yo te parezco fuerte Verás ahora ¡Payaso! Vas a ver ahora ¡No eres tan fuerte! ¡Prepárate! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Tabal! ¡Tabal! ¡Vámonos! ¡Es muy fuertísimo! ¡Para, vámonos! ¡Vámonos! ¡Quítate! 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 ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Para, cabal! ¡Para, cabal! ¡Corre, nena! ¡Vámonos de aquí! ¡Están loquísimos! ¡Volveremos! ¡Qué, la payasa rápida ya estaba aquí en la puerta! ¡Te dije que era muy mala idea venir sin un plan y sin armas! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos a avisar a toda la familia! ¡Madre mía! ¡Vámonos ya! ¡Corre, corre! Si le dais muchísimos likes a este vídeo volveremos a por ellos pero más fuertes que nunca ¡Vámonos de aquí! ¡No! Gracias por ver el video Gracias por ver el video